Hola, quería hablar de un libro que hice el año pasado, es un libro en el que ilustré Poemas de Lorca y fue un proyecto muy interesante porque me contactaron del Plan de Lectura de Ciudad para ilustrar poemas de Lorca para chicos de jardines de primera infancia, lo cual me pareció muy osado y muy buena idea, así que me puse a trabajar en eso, también desde un lugar en que mi propia infancia volvía porque estos poemas, algunos de ellos, formaron parte de un cotidiano al escucharlos en mi casa, con versiones de Paco Ibañez o cantando canciones como la tarara, y bueno, esto terminó siendo este libro que se llama Mariposa del Aire, y hay algo también que tiene que ver con este espacio en el que estoy ahora, que es un campito en San Miguel del Monte porque usé algunas hojas de los árboles, porque también me pareció muy lindo como acá Lorca trabaja mucho con la observación de la naturaleza, bueno, muchos poetas porque hay algo muy maravilloso en observar la naturaleza y relacionarla con tantas otras cosas internas, y bueno, trabajé con algunas de estas hojas, trabajé con estas imágenes del sol, de la luna, y de hecho el libro empieza como si empezar un día y termina en la noche, esa fue una idea de armado de este libro. Para trabajar con esto también me gustó poder jugar un poquito, cuando además uno tiene un texto muy interesante o como que ya tiene muchas imágenes lindas, se puede jugar mucho, y también el libro tiene poemas y hojas que no tienen ningún texto, ahí yo pude flotar un poco más, y lo que me gusta también de estos poemas y de El Poeta es esa mirada como juguetona que tiene, y también en sus métricas, porque él también era músico, también hacía teatro, también hacía de todo, así que me cae muy bien Lorca, y para hoy quería leerles estos poemas, mostrarles cómo son las ilustraciones, y lo llamé a un guitarrista buenísimo que se llama Alejo de los Reyes, para que tocara en su guitarra, algunas cosas que él compuso, y también tomando algunas cosas medio populares, para acompañar estas lecturas, porque la guitarra también era algo que Lorca le gustaba mucho, Andaluz al fin. Ahora voy a mostrarles el espacio donde tengo algunas de los pinceles y recortes para mostrarles cómo trabajé este libro. Este es el espacio que tengo acá en la cuarentena, donde me hice un mini estudio, y les puedo mostrar algunas de las cosas que usé, por ejemplo, las hojas de algunos de estos árboles que me rodean, les puse acrílico y las usé como sellos. Entonces, simplemente voy a poner una hoja encima, y esto genera unas lindas formas, que están después en el libro, y también diferentes árboles dan diferentes formas, así que eso me gustó mucho. Otra cosa que usé en este libro es mucho collage, algunos colores en especial, yo en general uso una paleta medio limitada, no muchísimos colores, y los colores que aquí elegí son cálidos, como yo uso en general, y trabajé mucho con la tinta, ¿no? Carbonilla y tinta. Y estas rayas, estas líneas que yo uso, que además me sirven mucho para hacer el río, y acá ven la hoja como aparece, esto aparece por usar unos pinceles que tienen algunas formas que me dejan que se vean esas rayas, ¿no? Como quedó acá, y ahora les puedo mostrar cómo dibuja eso, ¿ven? Y según como uno lo aprieta o no, hace diferentes formas, diferentes texturas, y esto lo usé bastante también en el libro y en los recortes. Y eso todo es como que le da, le da como un ritmo, no son colores planos, y también tiene esto medio de un ritmo como cantado, y algo del aire, ¿no? Todo el tiempo hay hojas que se mueven, el río que se mueve, y el día que va pasando, ¿no? Van a ver que durante todo el libro se va haciendo el atardecer, y luego termina en la noche, con el último poema, que se llama Media Luna. Así que bueno, fue un honor hacer este libro, y ahora lo van a escuchar contado por mí, leído por mí, y musicalizado por Alejo de los Reyes, que también les va a contar un poquito qué se imaginó para hacerlo. Hola a todos, soy Alejo de los Reyes, y fui invitado por Isol a participar de este hermoso proyecto de agregarle sonidos de guitarra a los poemas de Lorca y los dibujos de Isol. Yo, bueno, tengo un sentimiento muy fuerte por Lorca, por su obra, y de alguna manera es difícil escaparse a un pequeño manto de tristeza, por lo trágico de su muerte, lo absurdo quizá. Lorca, bueno, es un talento total, ¿no? Como poeta, también como músico, incluso como dibujante, y bueno, yo desde muy chico estuve en contacto con su obra, también mis padres, igual que los de Isol, me pusieron en contacto con Lorca. Lorca, mis dos padres son músicos y las canciones de Lorca las escuché de muy chico y siempre me gustaron mucho. Más adelante tuve la oportunidad de hacerlas con varios cantantes, entre ellos inclusive Isol, que también tiene muchos talentos. Con ella hicimos no solamente las canciones de Lorca con música de Lorca, sino otras con música de Paco Ibañez. Y bueno, Lorca creo que es un poeta que tuvo un amor muy grande por la guitarra, como todo andaluz. Tiene quizá la poesía más hermosa que se ha escrito sobre la guitarra, esa que dice Empieza el llanto de la guitarra, se rompen las copas de la madrugada. Y termina diciendo que la guitarra es un corazón malherido por cinco espadas. Así que bueno, con todo eso en mente, con lo que es Lorca, con su época también, sus amistades como Manuel de Falla, que fue un gran músico impresionista. Y bueno, todo el mundo de formas y colores de Isol que están en el libro. Un día me acosté y dije, bueno, dejo acá. No me puse a trabajar, no me gusta ponerme a trabajar con mucha... de tirarme directamente sobre las cosas. Al otro día me desperté y volví a leer el libro de Isol y mientras leía Mariposa del Aire, Dorada y Verde, se me empezó a formar en la cabeza un motivo musical, que era este... que es, bueno, un poquito impresionista y un poco sale de la idea de la mariposa, del vuelo de la mariposa. Y se me empezó a formar, lo escuchaba y ya no solo lo escuchaba, sino que veía las posiciones en mi cabeza, las posiciones en el diapasona. Así que todavía estaba acostado, me levanté de un salto, eran las nueve de la mañana, que para mí, y sobre todo en época de cuarentena, es tempranísimo. Y me levanté y me puse a escribir, me puse a escribir, me puse a escribir, hasta que me llegó un mensaje a mediodía de Isol diciendo, arrancamos la reunión, porque habíamos quedado de vernos, digo, entre comillas, todo el proceso. Obviamente lo hicimos por videollamada, por mensajes de audio, de texto. Bueno, se me había hecho el mediodía casi sin levantarme de la silla. Y bueno, le dije, espérame, que te quiero mandar una cosa. Y le mandé lo que había armado y me dijo, qué lindo, me hace pensar en mariposas y en el río. Y dije, bueno, bárbaro, vamos muy bien, porque fue justamente lo que estaba pensando. Así que a partir de esa idea seguimos haciendo otras cosas, agregando otra música, alguna que ya tenía compuesta, otra que fue saliendo ahí. Y obviamente nos faltó un poquito de referencia a la música de Lorca y a la música de Paco Ibáñez. Con eso más o menos armamos esta idea de acompañar con música a los poemas, que es algo que los guitarristas, por supuesto, que hacemos muy frecuentemente. Hicimos un trabajo de colaboración con Isol, obviamente con las herramientas que tenemos, que son internet, y bueno, en mi caso también montar en la computadora las grabaciones que me mandó Isol y ir jugando, mandando para acá, para allá. Y ahí quedó un poco el audio del video. Pero, nada, no hay muchas herramientas más. La guitarra y aquí mi librito en el que escribí. Esto es lo que escribí para paisaje. Y un poco más atrás, lo que escribí para mariposa del aire. Son unas hojitas en mi librito. Eso. Espero que estén todos muy bien, que nos cuidemos y que salgamos muy bien de esta etapa. Un abrazo grande para todos y para Isol, por supuesto. Dibujos de Isol Mariposa del aire Poemas de Federico García Lorca Dibujos de Isol Mariposa del aire Mariposa del aire ¡Qué hermosa eres! Mariposa del aire Mariposa del aire Mariposa del aire Mariposa del aire Quédate ahí, ahí, ahí No te quieres parar Pararte no quieres Mariposa del aire Mariposa del aire ¡Quédate ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Quédate ahí! ¡Mariposa! ¿Estás ahí? La Tarara La Tarara, sí La Tarara, no La Tarara, niña, que la he visto yo Lleva mi Tarara un vestido verde Lleno de volantes y de cascabeles La Tarara, sí La Tarara, no La Tarara, niña, que la he visto yo Luce mi Tarara su cola de seda Sobre las retamas y la hierbabuena ¡Ay, Tarara loca! Mueve la cintura Para los muchachos de las aceitunas La Tarara, sí La Tarara, sí La Tarara, niña, que la he visto yo El lagarto está llorando El lagarto está llorando La lagarta está llorando El lagarto y la lagarta con delantalitos blancos El lagarto está llorando Han perdido sin querer Su anillo de desposados Hay su anillo de plomo 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 Un cielo grande y sin gente Monta en su globo a los pájaros El sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso Miradlos, qué viejos son Qué viejos son los lagartos ¡Ay, cómo lloran y lloran! ¡Ay, ay, cómo están llorando! ¡Ay, qué viejos son los lagartos! ¡Ay, cómo están llorando! El regalo en llegaría Canción China en Europa La señorita del abanico va por el puente del fresco río Los caballeros con su levita miran el puente sin barandillas La señorita del abanico y los volantes busca marido Los caballeros están casados con altas rubias de idioma blanco Los grillos cantan por el oeste, la señorita va por lo verde Los grillos cantan bajo las flores, los caballeros van por el norte La tarde equivocada se vistió de frío Detrás de los cristales turbios Todos los niños ven convertirse en pájaros un árbol amarillo La tarde está tendida a lo largo del río Y un rubor de manzana tiembla en los tejadillos La tarde está tendida a lo largo del río Caracola Caracola Me han traído una caracola Dentro le canta un mar de mapa Mi corazón se llena de agua Con pececillos de sombra y plata Me han traído una caracola De la tarde está tendida a lo largo del río Media luna La luna va por el agua ¿Cómo está el cielo tranquilo? Va cegando lentamente el temblor viejo del río Mientras que una rama joven la toma por espejito Mientras que una rama joven la toma por espejito Mientras que una rama joven la toma por espejito La señorita del abanico va por el puente del franco río Los caballeros con su levita miran el puente sin barandillas Los señorita del abanico y los volantes buscan marido La señorita del abanico y los volantes buscan marido Los caballeros están casados con altas rubias de idioma blanco Los grillos cantan por el oeste, la señorita va por lo verde Los grillos cantan por el oeste, la señorita va por lo verde Los grillos cantan bajo las flores, los caballeros van por el norte La señorita del abanico va por el puente del fresco río La señorita del abanico va por el puente del fresco río Muchas gracias El lagarto está llorando El lagarto y la lagarta con delantalitos blancos Han perdido sin querer El lagarto y la lagarta han perdido sin querer Su anillo de desposados Ay, su anillito de plomo Ay, su anillito plomado Ay, su anillito plomado Ay, ay Un cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros El sol El sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raza Miradlos, qué viejos son Qué viejos son los lagartos Miradlos, qué viejos son los lagartos Ay, su anillito plomado Ay, cómo lloran y lloran Cómo lloran los lagartos Ay, cómo lloran y lloran Ay, ay, cómo están llorando Ay, ay, cómo están llorando Muchas gracias Alejo de los Reyes Capo Total La tarara sí, la tarara no La tarara niña que la he visto yo Lleva mi tarara Lleva mi tarara un vestido verde Lleno de volantes y de cacabel La tarara sí, la tarara no La tarara niña que la he visto yo Luce mi tarara su cola de cera sobre la retama y la hierba buena La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto yo Ay tarara loca mueve la cintura para los muchachos de las acetuna La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto yo Bueno Gracias por ver el video